Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Eso es el suspenso. Alfred Hitchcock. La película Psicosis de Alfred Hitchcock rompió los esquemas cinematográficos de la época, consiguiendo récords de audiencia para un film de horror psicológico en la década de los 60. Marcó a generaciones enteras con la controversial escena de la bañera, la cual provocó gritos y pesadillas. Y hoy, en cinco minutos en el abismo, le rendimos tributo. Le rendimos tributo. Marion había tenido dos pésimos días después de tomar la impulsiva decisión de robar el dinero de su jefe, pero estaba arrepentida y, haberse decidido a devolverlo, le quitaba un gran peso de encima. Ahora necesitaba y deseaba una sola cosa. La ducha. Quería limpiar su piel. Quería quitarse todas esas malas energías. El estrés que llevaba arrastrando desde que huyó de su ciudad. Fue al baño y cerró la puerta, sin pensarlo demasiado. Se quitó la bata para quedar completamente desnuda. Se metió a la bañera y cerró la cortina semi-transparente. Cogió el jabón con calma y se tomó su tiempo para sacarlo del empaque. Luego, abrió la regadera y dejó que el agua acariciara su rostro y descendiera por todo su cuerpo para regarse una deliciosa sensación de bienestar, dándose una dosis de esperanza. Marion se relajaba en la ducha. Era la primera cosa que realmente disfrutaba después de tantos suplicios. Restregaba su piel con entusiasmo mientras giraba bajo el agua de la regadera para que no quedara una parte de su cuerpo sin recibirla. Todo era posible en ese momento. A Marion le era fácil imaginarse un mejor futuro. Uno en el que podría pagarle a su jefe. Y todos entenderían que solo fue una tonta decisión. Que ella no era una mala persona. Quería quedarse ahí un buen rato. Lo necesitaba. Pero estaba tan ensimismada que no pudo notar que la puerta del baño se abría. Y una sombra oscura aparecía detrás de la cortina semi-transparente. No se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hasta que la cortina se abrió violentamente. Y ante ella se posaba la muerte con el rostro de Norman Bates. El extraño hijo de la dueña del motel. Donde desafortunadamente decidió pasar la noche. El terror y su sorpresa fueron expresados con un grito que retumbó en todo el hotel. Pero no había quien lo escuchara. Nadie la salvaría. Y su despiadado atacante no dudó. Lo había imaginado decenas de veces en su cabeza. Y antes de clavarle la primera cuchillada. Ya podía sentir cómo sería la sensación de atravesarle la carne. Marion intentó defenderse. Y siguió gritando con todas sus fuerzas. Pero fue en vano. Cada cuchillada fue robándole la vida. Drenando su esencia. Norman Bates no se detuvo hasta que sintió que ya había extinguido la vida de su víctima. Y simplemente se marchó mientras ella agonizaba. En un último intento de luchar por vivir. Marion logró tomar la cortina con su mano derecha. Quería levantarse. Pero en ese instante. Su corazón colapsó. Y ella murió allí. Con medio cuerpo fuera de la bañera. Sola. Y en silencio. La regadera siguió liberando agua. Limpiando la sangre de la bañera. Mientras el alma de Marion se marchaba de este plano. Sus sueños. Sus recuerdos. Sus pasiones. Sus amores. Abandonaban su cuerpo. En forma de un pequeño río. Corriendo hacia el desagüe del siniestro motel Bates. Nunca nadie sabría que se había arrepentido. Que no era una mala persona. Y que solo deseaba pedir perdón. Y hacer lo correcto. Cinco datos interesantes de la película. La idea de la película de Hitchcock era muy controversial para la época. Los productores y el estudio tenían serias dudas de que pudiera ser un éxito y no un gran fracaso. Por lo que al reconocido director le dieron una única opción desde el estudio. Solo rodaría la película si él aceptaba renunciar a su salario. El cual generalmente ascendía hasta los 250 mil dólares. Lo que en 1960 era muchísimo dinero. A cambio, podría quedarse con el 60% de todo lo que recaudara la cinta. Los productores tampoco tenían mucha fe en el proyecto. Y aceptaron el trato. Y como bien lo sabemos, eso fue uno de los mayores errores de la historia del cine. Porque Psicosis rompió las taquillas mundiales. Psicosis fue la segunda película más taquillera y con mayor recaudación ese año. Solo fue superada por el otro gran éxito. Espartaco, dirigida por Stanley Kubrick. Entonces Hitchcock no solo se ganaría el reconocimiento mundial por una película que rompió todos los esquemas. También terminó ganando alrededor de 15 millones de dólares. Gracias a su porcentaje de la recaudación total. Dato curioso número 2. Un asesinato con cuchillo en el que no hay puñaladas y sí mucho jarabe. Quizá en la época cuando salió la película, la falta de realismo en cuanto a la escena del asesinato en la bañera. Fue prácticamente ignorado por lo impactante que fue esa pequeña parte. Lo cierto es que fue una de las escenas más complicadas de filmar en toda la cinta. Según las palabras de Hitchcock, para grabar los 45 segundos se necesitó una semana entera. Una tercera parte de lo que se tardó en rodar toda la película. Alrededor de tres semanas. La corta escena requirió de 78 configuraciones de cámara y 52 cortes. La intención del montaje era darle un ritmo frenético a la escena. Que pudiera desorientar al espectador con esos primeros y rápidos cortes. Con los cambios de plano entre el cuchillo y el cuerpo de Marion. Que daban una experiencia en primera persona de cómo era puñalada salvajemente. La sangre que se veía era jarabe de chocolate. Al ser una película en blanco y negro, funcionó muy bien, gracias a su espesor y sin importar el color. Marlene Refro, la doble del cuerpo de Marion, dijo sobre la escena en el documental 7852. Para que no se revelara nada sobre el final de la película o algún detalle que dañara la sorpresa, Hitchcock reunió al reparto de actores y a los trabajadores del set para que juraran que no iban a contar nada sobre la trama y la filmación. De hecho, los hizo levantar la mano derecha mientras lo juraban al unísono. Pero el director fue más allá. Arrancó las hojas finales de los libretos para que los actores no supieran cuál sería el desenlace hasta que les tocara grabarlo. Por si todo eso fuera poco, apenas obtuvo los derechos de la novela de Robert Bloch sobre la que se basaba la película, Hitchcock pidió a su equipo que comprara todas las copias de la novela que pudieran, para que menos gente pudiera saber de qué trataría la película. Dato curioso número 4. Una escena silenciosa. Hitchcock creyó que la escena de la bañera, donde los espectadores se encontrarían con un cambio de trama y protagonistas totalmente inesperado, tenía que rodarse sin música y en silencio. La intención era producir una mayor impresión en los espectadores, pero su idea cambió cuando escuchó lo que tenía preparado el compositor Vernon Herman, el mítico sonido que se volvería popular en todo el planeta. Hitchcock luego diría que el 33% del efecto de psicosis se debió a la música. Dato curioso número 5. La idea de la película y las cosas que Hitchcock quería introducir eran demasiado innovadoras para los productores y el estudio. Agregar desnudos, violencia, travestismo, era algo para lo que muchos no estaban preparados. Desde Paramount se empezó una campaña progresiva para censurar las ideas del director. De hecho, Barney Balaban, presidente corporativo de Paramount, tomó un vuelo desde Nueva York hacia Los Ángeles para explicar que estaba seriamente preocupado por la película. Si no hubiera sido por Liu Wasserman quien sugirió formas innovadoras para rodar la película, jamás se habría producido. Jamás se habría producido. Tres datos sobre el director. Número 1. La escena de la bañera de psicosis lo catapultó a la fama mundial. La película de psicosis no habría causado el impacto que tuvo sin la escena del asesinato en la bañera, para la cual el director aplicó técnicas innovadoras y llevó al límite la capacidad de aceptación del cine y las personas. Antes de la película y su mítica escena, Hitchcock gozaba de cierto reconocimiento en el cine estadounidense, pero tras el éxito que tuvo psicosis, se convirtió en uno de los directores más reconocidos y mejor pagados de todo el mundo. Su nombre se volvió sinónimo de éxito, de terror, de innovación. Número 2. Le gustaba hacer cameos. El director se hizo muy conocido por sus frecuentes cameos en las películas. Se volvió uno de sus sellos característicos. Número 2. Llegó al punto de que debía hacer los cameos al principio de las películas, para que los espectadores no se desconcentraran buscándolo a lo largo de la cinta. Número 3. Nunca ganó un Oscar. A pesar de haber sido nominado cinco veces a los premios Oscar, el director británico nunca recibió uno. Fue nominado por Rebecca, Náufragos, Cuéntame tu vida, La ventana indiscreta y Psicosis. Aunque recibió un premio honorífico por su gran trayectoria en el año de 1967. Notas de la prensa. Las notas de prensa y los artículos después de la premier de la película fueron muchos y la mayoría derrocharon en elogios. El New York Times escribió. Es mejor que tengas un estómago bastante fuerte y estés preparado para un par de sorpresas espeluznantes cuando vayas a ver Psicosis de Alfred Hitchcock, lo que seguramente hará mucha gente. Porque el señor Hitchcock, un experto en asustar a la gente, viene con un garrote en este largometraje, francamente destinado a helar la sangre, que se inauguró ayer en el The Mill and Baronet. The Guardian escribió. Psicosis no es una película para todos. Cualquier espectador exigente debería verla al menos tres veces. La primera por el puro pánico de la experiencia. La segunda por la comedia macabra inherente a su idea. Y la tercera por todos los significados y símbolos ocultos. Y símbolos ocultos. Psicosis es una de las películas más reconocidas del planeta y dejó un legado imborrable. Se atrevió a tocar temas susceptibles e introducir situaciones que no eran ni siquiera imaginables en una época tan conservadora como lo eran los años 60. Desnudos, violencia, terror psicológico, travestismo, todo en una sola cinta. Y es que la manera en que nos hizo creer que la protagonista era Marion, contándonos una historia profunda sobre ella, para luego soltarnos su asesinato despiadado en primera persona, que nos dejaba a un nuevo protagonista, fue simplemente brillante y atrapante. Quienes vieron la película en 1960 pudieron disfrutar del nacimiento de un nuevo tipo de cine. Uno que se atrevía a romper estereotipos e ir más allá para darnos algo realmente sorprendente e inesperado. Sin importar que han pasado más de 60 años, Psicosis sigue siendo una película digna de disfrutar en cada generación de los amantes del horror y suspenso. Y si no la has visto, por favor, corre a verla. Esperamos que te haya gustado nuestra escena icónica. Y todos los datos curiosos, que seguro no conocías sobre Psicosis, su director y el impacto que tuvo en el mundo. Cuéntanos qué sentiste la primera vez que viste esa gran escena. ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Y qué dijeron quienes la vieron contigo? Abrazo macabro y que tengas uno que otro susto. Terror absoluto. Todo se transforma, excepto el miedo. No, 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 no Gracias por ver el video.